Pero bien, en cuanto a la sangre, vale la pena decir algo. Mucha gente no cree en esta historia. Creen que, como tú decías, no hay imágenes que se puedan mostrar nítidamente, solo hay una fotografía que se ve muy borrosa, cuesta determinar nada. Ron hizo un reseguimiento del ángel que allí estaba, pero que cuesta ver. Y claro, dicen, esto es mentira. Y por tanto, todo lo otro también es mentira. En eso se basan. Pues he de deciros que, creo que lo comenté en alguna de las conferencias, por cosas de la vida, yo diría gracias a Dios, pude conocer a una mujer judía. Judía casada con un canadiense, también judío. Ella no era canadiense, era de un país latinoamericano. Pero totalmente judía. Y esta mujer me escribió por una casualidad también de la vida que le pasó a ella. Y es que tenía el ordenador puesto en la mesa y estaba viendo no sé qué cosa. Y de repente el gato que tenía, que me contaba que era muy grande, se subió a la mesa, cosa que nunca había hecho en la vida, nunca, y le dio con la pata una tecla del ordenador y mira por dónde, pam, se le abrió uno de nuestros vídeos precisamente de esto. Y se quedó pasmada viendo lo que estaba aconteciendo. Bueno, además que me contó que esa voz le llamó mucho la atención porque la había soñado. Era mi voz. Yo estaba relatando allí no sé qué y ella había soñado con esa voz. Y se quedó impresionada y se quedó enganchada totalmente viendo el vídeo. Y creyó. Y fue cuando me escribió. Y ella era judía de sinagoga. O sea, no judía porque sí, sino judía de sinagoga porque su marido también estaba muy bien puesto en todo eso. Y ellos eran de una clase económica muy elevada. Y esta mujer me contó, bueno, unas cuantas cosas sobre su vida, etcétera, etcétera. Y, bueno, hicimos amistad, hablamos bastantes veces a través de Skype. Y al fin yo le comenté algo. Ella me dijo que ella había vivido allí en Jerusalén. Y que tenía contactos con algún judío en ese lugar. que era periodista. Porque yo le dije, hay forma, cuando vi que estaba tan puesta en el tema y que conocía muchas cosas de allí, le dije, ¿crees que hay forma de poder demostrar que un cierto día en tal año murieron seis personas que apareció en algún medio, algún periódico o donde fuera, ¿no? y que no diese una explicación muy clara de esa muerte. Y me dijo, espera, yo tengo un amigo allí que es periodista. Y este señor seguro que nos buscará esto porque somos íntimamente amigos. Y pasaron unos cuantos días. Y un día me llama y me dice, Víctor, es verdad, en ese año hubieron seis muertos, no se dan las explicaciones claras, y este chico lo ha encontrado. Y ese chico era ateo, ¿eh? Judío ateo. Ella no. Y le hizo ese favor de buscar los datos y los encontró. Bueno, pues, me dijo que le había escrito en una carta el contenido de los que murieron, dónde, etcétera, esa información, y se la había enviado a ella. Cuando la recibiera, ya me dijo, yo te la voy a pasar para que puedas ver que verdaderamente eso sucedió. Bueno, pues, imaginaos mi superalegría, ¿no? Pero, claro, eso no lo terminó así tan fácilmente. Resulta que ella recibe la carta, al cabo de unos días, con el contenido, la documentación, etcétera. Y abre la carta, no, no la abre. Porque en esos momentos viene su esposo. Y ella, cada uno, me contaba ella que tiene su despacho en su casa. Bueno, antes de divorciarse, porque después se divorciaron. Y cuando llega el marido, en esos momentos, ella no abre la carta, la deja sobre el escritorio. Y, hola, cariño, lo de siempre, mua, mua. Y ya era tarde. ¿Y qué hacen? Bueno, pues, nos vamos a dormir. Vale. Y ella dijo, bueno, ya la abriré mañana y le haré copia a Víctor y se la enviaré. Por la mañana se levanta, va a buscar la carta, con ese entusiasmo, y la carta no está. Empieza a buscar por todos lados, le pregunta al marido, ¿tú has cogido la carta que había recibido, que estaba en el escritorio? No, cariño, ya sabes que yo no te toco nunca nada de tu despacho. Y él ya tampoco le había comentado nada al marido, porque el marido es judío estricto, o era judío estricto, pero de los que no acepta a Jesús ni de casualidad. Y ella, claro, se estaba haciendo cristiana. Imaginaos eso. Bueno, pues, además el marido, si no recuerdo mal, me dijo que era, no sé si había sido profesor de karate o algo así, o tenía, yo que sé, que cinturón de esos. Y, bueno, era un poco especial, ¿eh? Y, bueno, ella empieza a mirar puertas, ventanas, a ver si alguien había forzado algo, por dónde habían entrado, si la gata quizás se llevó la carta a algún sitio. No, no, nada, todo estaba intacto. O sea, desapareció, así, desapareció, tal cual. No sabe si alguien entró, si cerró todo perfectamente y se fue, no tiene ni idea. Y me dice, me ha pasado esto, me lo cuenta. Le digo, bueno, pues, a ver si puedes volverle a escribir y que te mande otra copia. Vale, vale, así lo haré. Le envía el mensaje y mira por dónde pasan días, no le contesta, pasan más días, no le contesta. Y ella, extrañada, me dice, no lo entiendo. Si siempre que me pongo en contacto con él, enseguida me responde. ¿Habrá pasado algo? Y pasan más tiempo y cuando han pasado, si no recuerdo mal, tres meses, me dice que recibe carta de ese chico, de ese hombre, no sé, periodista, recordadlo, ¿eh? Y le dice que se olvide completamente de todo ese asunto. Para siempre, que se olvide rotundamente. Evidentemente, por algo era. Y, bueno, ya lo sospechábamos, ¿no? Por desgracia, esa carta, el contenido nunca ha llegado a mis manos. Y a ella tampoco. Y después, mirad hasta dónde llegó el asunto, que cuando estuvo hablando ella después con este periodista, le dijo que había sido expulsado de su trabajo y le habían dicho que jamás encontraría trabajo en ningún otro lugar. Y, ¿sabéis? Esto me recuerda mucho a personas que he conocido que han estado en ámbitos de los jesuitas trabajando por ellos en muy alto grado y que han sido expulsados de allí porque ellos han querido marcharse, pero les han sentenciado a no encontrar trabajo en su vida y a fastidiarlos tanto como pueden a nivel familiar y lo que sea. Y vi el mismo procedimiento. Igual, igual. Y, bien, ella en esos momentos ya estaba siendo seguida, y me lo contó, por los miembros importantes de los judíos en la sinagoga. La estaban siguiendo porque ya veían que había algo raro en ella y a una amiga suya, a la cual ella había compartido todo esto, que también había aceptado el cristianismo. Y decía que era peor que se pueda ver en películas de la CIA, FBI o lo que queráis. Era un seguimiento absoluto. Y cogieron mucho miedo. La otra hasta el punto de retractarse y decir que no, que ella no era cristiana, etcétera, etcétera, para seguir allí y no temer por su vida. Pero ella quería seguir siendo cristiana y se fue alejando de todo eso. Pero la historia continúa. El chico este, finalmente, gracias a Dios y también a la intervención de esta mujer, pudo conseguir un trabajo en otro periódico del lugar. Pero le dijeron, de toda esa historia no puedes contar absolutamente nada. O sea, le hacían un favor por contacto personal con la otra mujer. Si no, ni el trabajo le daban. Pero sobre todo que no contara absolutamente nada de eso. Porque se jugaba, ya os podéis imaginar el qué. No solo el trabajo. Pues bien, esta mujer de repente desapareció. No supe nada más de ella. Pasó tiempo. Y cuando pasa un tiempo, me escribe y me dijo lo que le aconteció. Había estado ingresada en el hospital a punto de morirse y no saben de qué. Gracias a Dios se salió. Pero además, el coche que estaba aparcado, el suyo, su vehículo, delante de su casa, se incendió solo. Solo. Quedó, ya os lo podéis imaginar. O sea, fue una tras otra de cosas que le acontecieron a ella. Bueno, pues yo puedo decir ahora, después de haber vivido todo esto, que verdaderamente la historia que cuenta Ron Wyatt de los seis levitas que fueron para entrar dentro de esa cueva, para sacar el arca a través de los pasillos de las cuevas de Sedequías, murieron allí. Y lo que Ron contaba, que él los tuvo que sacar uno por uno y con un impacto visual enorme que tenían los ojos en blanco, no era ciencia ficción. Murieron así. Ron no mentía. Estaba diciendo la verdad. Yo eso lo he podido comprobar. O sea, no me estoy inventando nada. Nunca presento cosas que sean mentira. Si no lo he podido comprobar. Y puedo afirmar esto, que es así. Hasta el punto en que, ya ahora de esta mujer ya no sé nada más. Llegó un momento en que no sé qué le pasó con el tema del divorcio. Se enfadó mucho. Y bueno, parecía que lo mandaba todo a la porra. Después pasó el tiempo y yo le escribí porque vi que era su cumpleaños, a ver cómo reaccionaba. Gracias a Dios reaccionó muy bien, como si no hubiese pasado nada. Pero ya no he sabido nada más de ella. Pero he podido comprobar que ese relato de lo que dijo Ron es cierto. Recordemos que cuando él descubrió el arca de la alianza, fue y se lo dijo a los propios judíos, al gobierno judío, a los de antigüedades. Y le dijeron, vale, muy bien, pues vas y te vas para tu casa. Eso le dijeron. Y cuando él tuvo que acercarse o irse a su casa, a Estados Unidos, luego decidió regresar al cabo de un tiempo y se les presenta allí y les dice qué puede ofrecerse para ayudarlos en lo que sea. Y fue cuando había acontecido todo esto y ellos le dicen, pues entra, entra tú, porque allí ya no entra nadie y saca a los que están allí si es que están allí. Y los tuvo que sacar atados con una cuerda uno por uno. Y ya no entró por el agujero que él había hecho por arriba, entró por los túneles de las cubas de Sedequías. Y sabéis, hace pocos meses, hablando precisamente con Edward, la persona que os he comentado antes, que nos acompañó, él me dijo que, bueno, ya lo sabéis, Ron lo explica, hay muestras de esa sangre. Que Ron tuvo una parte de esa muestra que se quedó con ella, que es la que hizo analizar y que todos recordaréis lo que presentamos en esa conferencia de su testimonio, en una conferencia pública que él está atiendo, cómo se pone a llorar, diciendo cuando el ángel le dice que lleve esa muestra de sangre seca a esos laboratorios allí en Israel, que los hiciese pasar por un cierto tipo de procedimiento, y recordemos que él era anestesista, sabía de qué estaba hablando. Y la gente de allí del laboratorio le dijo, pero si esta sangre está seca, esto ya no se puede hacer nada con ella. Y él les dijo lo que el ángel le había dicho que debían hacer. Y les dijo, y yo quiero estar presente allí cuando hagáis esto. Lo tomaban un poco por chiflado, ¿eh? ¿Y qué hizo? Se quedó allí. Y cuando hicieron todo ese proceso que él les había dicho, vieron que algo pasaba. La sangre había recobrado movimiento, estaba viva. Y fue cuando le dijeron a él, pero esto, ¿qué es? ¿De dónde lo ha sacado? ¿De quién es? Y lo que él les contestó lo recordáis, supongo, ¿no? Esta es la sangre de quién, del Mesías al cual vosotros crucificasteis. Y dice que a partir de entonces la vida de esa gente cambió. ¿Y cómo no iba a cambiar? Pues sabéis, hablando con Edward, él me contó algo que, bueno, Ron ya había dicho que una parte la tenía él, otra parte la tenía guardada en un amigo suyo, parece ser que en Escandinavia, por si acaso, porque evidentemente esto iba a ser buscado, ya os podéis imaginar cómo, el día que podamos tratar sobre la sangre, con Ángel, hablaremos un poco también de todo esto y el porqué de ese interés por sangre en concreto. Y, bueno, podemos hablar de tantas cosas asociadas a todo ello. El porqué de seguir siempre con ese tema del cáliz y tantas cosas. Bueno, pues todo esto tiene un porqué. La sangre de Jesús era la sangre de Jesús, no era la de otro, era especial. Y la sangre de Jesús tenía la vida, porque era la suya. Por eso lo tuvieron que matar desangrándolo, al final ya del todo, porque si no, él seguiría vivo. Y, bueno, ya veis lo que le llegó a pasar, que le causó la muerte y así después el desangramiento. Bueno, pues Edward me dijo que él ha estado con la viuda de Ron y hace poco fue precisamente al microscopio donde aún tienen la muestra de la sangre de Jesús. Y él mismo me dijo, con una cara impresionante, ¿cómo no? Yo no la vi, pero es que seguro, conociendo a Edward, que la sangre seguía estando viva y se movía. Y él lo vio. Por tanto, yo no sé si los de la Conferencia General Adventista y el resto de pastores y adventistas que dicen que todo esto es mentira y que es un timador y un no sé qué, les da por querer indagar. Gracias a Dios un servidor lo pude hacer. Y gracias a eso, y gracias a las circunstancias que Dios ha hecho que se me conectaran cosas y personas, he podido comprobar que ese relato es cierto. Por tanto, desde luego, quien no quiere creer, por más evidencias que haya, no creerá. Pero ¿por qué creéis que la sangre de Jesús está embuscada? Porque es la sangre de la inmortalidad la que tiene la vida. ¿Por qué creéis el tema de templarios buscando el cáliz y tantas cosas más, Hitler? Porque buscaban la inmortalidad y sabían que se encontraban algo de esa sangre. Ellos creían que podrían conseguir esa inmortalidad. No siguiendo a Jesús, sino con eso. De ahí el tema de Drácula y tantas cosas de vampirismo. Todo tiene una raíz y es buscar la vida, porque la vida está en su sangre. Pero bueno, de todo eso lo haremos con más detenimiento, si Dios quiere, cuando con Ángel podamos hacer esos temas. La verdad es que vale la pena que os haya contado esto, creo, porque no lo he contado todo en las conferencias, pero esto ya va siendo hora que la gente lo conozca. Porque es un mensaje que todo adventista debe conocer para darse cuenta que los dirigentes están podridos. Podridos. hasta el punto que están sacando todo el terreno de arqueología verdadera para no demostrar las cosas como son. Y así, en consecuencia, llevar a tantos a la perdición. Pero es lo que hay. Bueno, hasta aquí mi testimonio. No sé, Fanny me está diciendo algo. Una pregunta, ¿para qué serviría encontrar el arca terrenal? Porque veo que le están dando bastante énfasis. Gracias. Bueno, Ellen White escribe sobre el arca. No solo se va a mostrar el arca celestial, sino que también se va a mostrar el arca terrenal. ¿O no? Porque Rón dice que lo que saldrá a la luz son los mandamientos. De ahí la importancia del arca. Los judíos la quieren tener ya para ponerla en ese tercer templo y no pueden. Eso les está fastidiando. Tendrán que hacerse una copia como quieran, pero no podrán tener la original. Y cuando allí está la importancia es precisamente en los mandamientos. Porque saldrá a la luz cuando surja la ley dominical. Por tanto, a partir de 2028, esto tiene que salir a la luz. ¿Quién sacará esos mandamientos? Pues Dios elegirá a la persona. Dios sabe lo que tiene que hacer. Pero va a ser para demostrar entre la controversia, entre la marca de la bestia el domingo y el sello de Dios el sábado. Y allí surgirá la luz para demostrar que el día de Dios sigue siendo el sábado, aunque luego baje Satanás y diga, haciéndose pasar por Jesús, que él ha cambiado el día de reposo. De ahí la gran importancia precisamente de este hecho. Gracias. 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 Gracias.